Este plan denominado Conciencia Vial es lo que realizan en el Colegio de Belgrano y es muy simple, mirá, te lo voy a detallar. Primero, salen los chicos que se van en micro, ¿sí? Ahí tenés un cupo que se va en micro y ya con eso despejan la vereda de los micros escolares que están estacionados. Mientras tanto, van esperando los padres, ¿sí? A los que se retiran en auto y cada familia tiene un código. Veíamos en los parabrisas un número, 80, 20, 50, no importa. No se ponen en orden, pero los maestros van viendo. Ahí viene el 80, ¿ya saben cuál es el 80? Van llamando al nene y cuando llega a la puerta lo suben automáticamente al auto. O sea que el paso por la puerta es inmediato. Y los que se van caminando, la salida la hacen por otra puerta.